Y un promedio de ocho personas están muriendo cada día en el país. Entre los casos más impactantes de los últimos días están la masacre de una familia completa en Chalchuapa y el asesinato de una mujer a quien le dejaron su hijo deambulando en una finca de ataco. La policía está muy hermética. Dice que no debe dar detalles de la investigación que se está realizando para resolver el caso donde resulta masacrada la familia completa del preparador físico del Sonsonate Fútbol Club. Por respeto siempre a las víctimas, necesitan que en nuestras investigaciones se consoliden posibles móviles para este tipo de hechos. Hay varias hipótesis, pero es mejor seguir investigando en silencio. Mientras nosotros no tengamos alguna de las hipótesis con una confirmación suficiente, no nos vamos a pronunciar al respecto. El otro caso que impactó en las últimas semanas fue el de una joven de 23 años asesinada en Aguachapán. Encaminamos un fuerte indicio a que esta persona pudo haber abandonado el país. La PNC también tiene bajo reserva el caso. No, no tengo, tenemos pues, pero no tengo ahorita más elementos que podamos compartir. Es un caso bien delicado y del cual nosotros nos pronunciaremos hasta tener algo bastante en firme, sobre todo por el menor. El promedio actual de homicidios ha bajado, dice el director de la corporación. El promedio de homicidios en lo que va de este año es de 8.6. Promedio más bajo de homicidios que el que se mantuvo durante la campaña electoral. Y es que de acuerdo al director de la policía es una época cuando las estructuras criminales buscan presionar a las instituciones de gobierno. Y efectivamente hay que decirlo con claridad, siempre estas estructuras criminales que no tienen otro interés más que lucro, y eso debe estar siempre en el centro de nuestros pensamientos, siempre van a intentar buscar mecanismos de presión. De ahí que mantienen los planes operativos para que las cifras de delitos no se disparen. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.